Hola amigos, amigas, un saludo al profesor Jesús Delgado compartiendo contigo observaciones y aprendizajes del día y esta fantástica mañana aquí compartiendo esta planta de higos, esta higuera produciendo sus higos en un sistema acuapónico como puedes ver aquí el agua está fluyendo 24 horas al día esto es el chorro que llega aquí de un recipiente donde hay un par de peces ahí y pues aquí tenemos a estas plantitas totalmente sanas y creciendo en un pequeño sistema acuapónico algunas otras que nacieron ahí y tengo aquí también unas cañas vamos a ver acá, estas plantas de caña que ya están retoñando de caña de azúcar y esta planta de, pues ya te digo, te vuelvo a mostrar como está aquí la planta de higuera la higuera o la planta de higo mira, así está funcionando aquí por un par de años continúa creciendo y lo único que tiene es piedra volcánica ya puedes ver el sistema ahí de raíces bien, pues, está muy, como se llama, muy sólido así que pues está funcionando y te muestro aquí donde están los pececitos, ahí va uno, no sé si lo viste, ahí por ahí, ahora te lo muestro donde está, híjole, se escondió pero por aquí están, están escondidos un par de pececillos, no hay muchos son pocos, relativamente pocos para el volumen de agua o al menos eso creo, no soy experto en esto, simplemente observo y veo que es lo que funciona y pues si funciona, lo dejo así